Ya la euforia de la victoria del día de ayer ya pasó, ahorita podemos analizar mejor el partido y lo que se viene para el Club América. En el caso de este juego que acaba de suceder entre América y Chivas el día de ayer, pues yo creo que el sentimiento para todos los americanistas es que sabíamos que iba a pasar, sabíamos que es un resultado normal allá en Guadalajara, sabíamos que el América podía sacar una goleada si se lo proponía, y es exactamente lo que pasó, aunque esa goleada fue en teoría, entre comillas, accidental por cómo sucedió el tercer gol del América ya en los últimos minutos de Naveda, que no le tenía nada de fe cuando entró al partido y yo pensé que estaban buscando simplemente cerrar el juego cuando tenían para meter más goles, pero el tipo saca un riflazo, está a punto de marcar el gol prácticamente del año del Club América y desafortunadamente para él pegan el poste, pero afortunadamente para Henry, pues le cae el rebote y mete el tercero y sella la goleada, lo que significa que si Chivas quiere remontar el partido tienen que meter cuatro y para mandarlo a tiempos extras tienen que marcar tres. Entonces, de maravilla el resultado, yo creo que todos sabiendo que podía pasar, ahorita estamos contentos por la victoria sabiendo que el segundo partido será un partido todavía difícil por el hecho de que todo puede pasar, es un clásico nacional, América en teoría pudiera llegar relajado a este encuentro y Chivas tendría la oportunidad de explotar eso, pero eso es en teoría, quién sabe, supongamos que el América va de regreso al Estadio Azteca para jugar ante Tigres y les meten una mega goleada y les quedan aún más para las Chivas y salen con un cuadro demoledor y pues ustedes imagínense si en su casa no pudieron hacer nada, ahora imagínense en el Estadio Azteca. Entonces, va a ser un partido muy lindo el partido de vuelta, estoy seguro que todos estamos emocionados por lo que estamos viendo de la América en los últimos partidos. Lo mencioné hace algunas semanas, en la América estaba en una mini crisis, Jardiné estaba poniendo algunos cuadros muy raros, estaba experimentando jugadores en instancias donde no tenías que experimentar, como por ejemplo ese partido de ida ante el Real Esteli. Pero para la fortuna de Andrés Jardiné, en esta ocasión no le toca viajar tanto, no le toca viajar a Nuevo León, no le toca viajar a... no recuerdo de dónde es el Real Esteli, obviamente ustedes abajo díganme, pero no te toca ir hasta Centroamérica, en esta ocasión vas de Guadalajara, te quedas en Guadalajara, obviamente el partido de atrás, después Chivas, después regresas a la Ciudad de México para Tigres, te quedas en la Ciudad de México para el partido ante Tigres y de ahí viajas una vez más a Guadalajara. Entonces son recorridos no muy largos, el América creo que va a estar bien descansado, obviamente con pequeñas rotaciones en la plantilla el América va a poder hacer las cosas bien, porque imagínate que para este partido tenías a Alejandro Zendejas que dio un partidazo y ahora para este partido que se viene ante Tigres puedes tener a Jabairo. Por izquierda tenías a Julián Quiñones, puedes poner a Bryan. Ahora no creo que vayan a sentar a Julián Quiñones para este partido ante Tigres, aunque es una posibilidad, pero ahí está. Henry Martin es un jugador que nunca debes de descansar, por más que quieras descansarlo, es una realidad, Henry está bien físicamente, se le ve muy bien, se le ve jugando bien y poner un delantero como Ilián sería una falta de respeto para un partido importante como es este partido que se viene ante los Tigres. En la central, si no está Lichnovski, puede estar Ramón Juárez que lo ha hecho bien, Cáceres es el que se debe de mantener. Por izquierda, Chicote, si lo quieres descansar puedes poner a Chava Reyes que no ha jugado tan mal, pero todos sabemos que el Chicote es el titular, es el que debe de iniciar. Es, no sé, es increíble que un jugador que viene de tantas cosas en chivas, indisciplinas, mal nivel, le haya quitado el puesto a Fuentes y a Chava Reyes. Eso habla de lo mal que estamos en la lateral izquierda, pero muy buen trabajo del Chicote Calderón, que desde que llegó es profesionalismo puro, sabe al parecer dónde está parado, entonces lo ha hecho de maravilla. Ya por derecha, va Israel Reyes, no tengo ni la menor duda a Kevin, pues lo van a cuidar, lo van a llevar de a poco por el tema de la pubalgia, es la única razón del por qué están experimentando con Israel Reyes de lateral derecha. Y esto te habla muy bien de lo que es la directiva del Club América. Andrés Yardiné, siendo un técnico muy bueno, te acaba de dar el título, te acaba de salvar la chamba, y para compensarle eso, le traes un jugador como el Chicote Calderón, que venía de una indisciplina grave, con las chivas, de terribles niveles con las chivas, un tipo que lo trajeron por la agencia donde está, que es Pits Group. Ustedes ya saben que tiene esa agencia con Santiago Baños. Y ahora por derecha, cuando Santiago Baños salió a decir que faltaba un lateral derecho y que iban a traer uno que quería Andrés Yardiné, y al final terminan por no traer a nadie. Y el mismo técnico, calladito, haciendo su chamba, pone a un jugador que se supone es contención, o central, como lo quieras ver, y lo pone en una posición que no conoce, en una posición donde se ve que a veces no está cómodo, se ve que no tiene lo que tiene, por ejemplo, Kevin Álvarez, no tiene esa ida y vuelta, pero aún así el técnico lo ha hecho funcionar. Ahora, muchos dirán, no, pues ya, ya se acabó el problema. No, no se acabó el problema. Porque Andrés Yardiné está parchando él mismo su propio equipo. Cuando no hay necesidad de hacerlo, el América ya tendría que tener un lateral derecho cubriendo esa zona en caso de que no esté Kevin. Es ahí donde viene el gran problema. No es tanto que lo haya hecho funcionar Yardiné o no. El problema no es con Yardiné. El problema es con esta directiva que, y lo repito, y es un ejemplo que he dado mucho en los videos, y creo que ya la gente se está empezando a dar cuenta que, por ejemplo, cuando yo digo que Lichnowski no tuvo que llegar a la América, es una realidad. Venías de escuchar los nombres de Nino Mota, campeón olímpico con Andrés Yardiné, pedido express de Andrés Yardiné. No se lo trajeron por un tema de dinero. Cuando escuchas que Sergio Ramos pudo haber llegado a la América y que Santiago Baños ni siquiera se reunió con él, se reunió con el hermano, te das cuenta de los manejos. Ahora, vienen sonando esos nombres y como no quieres quedar en ridículo y quieres salvarte un poquito el pellejo, vas a Tigres y les quitas a un jugador que ellos ni siquiera ocupaban, un jugador que ni siquiera es banca, que lo tenían borrado, y te lo traes a la América. ¿Y quién hace que funcione? El director técnico. Ahora, es el mismo caso del Chicote Calderón. Chicote Calderón no tuvo que llegar a la América, es un terrible fichaje, pero el jugador y el técnico se han encargado de que no sea tan malo el fichaje dentro de lo que cabe en el rendimiento. Ahora, sé que muchos me van a decir, es un acierto de baños porque está jugando bien el Chicote. Te lo voy a poner de otra manera. Si un director deportivo trae a un jugador porque pertenece a una agencia y no por lo que puede hacer en la cancha, te lo trae porque pertenece a una agencia y ese jugador viene de unas indisciplinas tremendas, viene de meter, ustedes ya saben, a qué tipo de mujer metió a las concentraciones de chivas, o por lo menos eso es lo que se dice. Viene de malos, pero malos torneos con las chivas, tú como aficionado, o es más, tú como dueño del equipo, tú piensas que ese tipo está haciendo un buen trabajo trayendo a ese tipo de jugadores. El que está haciendo un buen trabajo es el director técnico que le ha sacado jugo a jugadores como el Chicote Calderón, Igor Lichnowski, Ramón Juárez, Israel Reyes como lateral derecho, el mismo Jonathan Dos Santos que Jardiné le rescató la carrera. Entonces, el bueno aquí es Andrés Jardiné. No Santiago Baños. Y eso es algo que tiene que quedar muy, pero muy claro. Porque si estamos hablando de lo bien que está jugando esta América últimamente, es por Andrés Jardiné. Y quieren saber por qué ha fallado tanto la América en los partidos donde estaban batallando. pues porque esta plantilla no estaba armada como tenía que estar. Nos faltaba un delantero de calidad y te trajeron a Ilian, un jugador que creo que el torneo pasado marcó como dos goles en 14 encuentros y que tiene menos de 10 goles en toda su carrera profesional. Una cosa terrible, lamentable. Luego tienes por derecha, no tienes a nadie y tienes que poner a un central contención improvisado porque tu director deportivo no te quiso traer un verdadero lateral derecho para suplir una posible baja de Kevin sabiendo que Kevin tenía este tema de pubalgia desde el torneo pasado. Kevin venía jugando con inyecciones el torneo pasado ya en la recta final. La directiva sabía esto. Y en lugar de traer un lateral derecho, ¿qué hicieron? Absolutamente nada. Te fueron y te trajeron un chicote calderón que no ocupabas. Entonces, estas cosas tienen que quedar muy claras porque esto resalta aún más el trabajo de Andrés Yardiné en el Club América. No es solo tirarle a la directiva porque si bien son unos inútiles los que manejan el Club América, esto resalta aún más el trabajo que está haciendo Andrés Yardiné porque está ganando y está haciendo las cosas bien a pesar de esos inútiles, a pesar de esos corruptos, a pesar de toda esta gente que le está haciendo muy mal al Club América ahora tú imagínate si Andrés Yardiné tuviera un director deportivo o un presidente capaz, si tuviera un dueño que en verdad apoya al equipo y se da cuenta de lo que está haciendo este tipejo presidente del Club América desde hace muchos años. Tú imagínate si Andrés Yardiné estuviera rodeado de una verdadera estructura. Aquí el único bueno que trae a su lado es Héctor González Iñárritu que qué curioso que desde que llegó han estado llegando buenos refuerzos como Julián Quiñones como Kevin Álvarez y curioso que desde su regreso América volvió a ser campeón. Entonces quizás no todo es malo en la directiva pero el gran cáncer ahí sigue y esto sigue de nuevo enalteciendo el trabajo de Andrés Yardiné y por eso es muy importante los resultados como el día de ayer ante las Chivas es muy importante lo que pueda hacer la América ante los Tigres y va a ser muy importante también lo que pueda hacer en la América en estos próximos partidos que se vienen ante Chivas uno en el Azteca y el otro una vez más en Guadalajara. Ahora ya dicho todo eso si llegaste hasta este punto del video no olvides dejar tu pulgar arriba me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video y comparte este video con todos tus amigos para que ellos también se unan a esta gran comunidad donde prácticamente yo soy el único que se atreve a decir estas cosas que yo estoy diciendo en todos los videos nos quisieron silenciar hace algunos meses ya lo han intentado mucho en el pasado pero seguimos estando aquí aquí estamos de regreso 100% subiendo diario y yo como siempre les he dicho voy a decir las cosas tal y como son las cosas tal y como las veo y nadie absolutamente nadie va a cambiar eso así que si quieres hacer un bien para tu amigo americanista tráelo al mejor lugar para noticias del Club América y opiniones reales del Club América opiniones que no vas a encontrar en ningún otro lado pero bueno si quieres entrar a un grupo de Whatsapp el link estará abajo en la descripción de hecho son 3 son 2 de Whatsapp y también tenemos uno de Telegram y también mi Instagram y mi Facebook están ahí abajo o si quieres busca la Yuntv simplemente así y me vas a encontrar tenemos mucho contenido ahí para todos ustedes y de nuevo todos los links abajo en la descripción sigamos con el resto del video porque aún falta muchas cosas de que platicar Julián Quiñones estuvo después del partido en una entrevista con Fox Sports no sé si pueda poner el video porque son muy delicados los de Fox Sports con su contenido pero básicamente en resumen dice Julián Quiñones que no se van a confiar para el partido de vuelta están listos para lo que se viene dice que sabían que iba a ser un partido muy difícil este el partido de ida ante las Chivas pero afortunadamente sacan el resultado y tienen un tremendo resultado para este partido que se viene allá en el Estadio Azteca ante Guadalajara y dice algo que creo que todos ya sabemos jugando así nadie nos para y es algo que de nuevo vengo diciendo desde hace varias semanas si América juega como sabe hacerlo no hay equipo que se le compare yo lo dije previo a este partido ante las Chivas si América juega como sabe le va a pasar por encima a Chivas y va a ser un marcador brutal no le pasó por encima como tal yo creo que fue más parejo ya que aún con 10 América por alguna extraña razón se relajó y no quiso matar pero América saca el resultado abundante y llegan muy cómodos al partido de vuelta entonces Julián Quiñones es un tipazo este tipo va para ídolo va para no sé si le va a tocar Europa a Julián Quiñones Dios quiera y si él lo quiere ey ya hizo todo lo que tuvo que hacer en la Liga MX le falta la CONCACAMPIONS con el América y le falta también el bicampeonato ya que sea lo que Dios quiera pero si se va de la América bicampeón y con la CONCACAF este tipo se va como un ídolo y eso que solo estuvo ¿qué te gustan? dos, tres torneos va a ser una cosa de locura lo de Julián Quiñones en la Liga MX uno de los mejores jugadores que ha llegado y en América desde que llegó no para de marcar goles marcó me parece en la final marcó en los clásicos el tipo marca y aparece cuando tiene que aparecer y su nivel ha sido brutal no solo aportan goles también aportan asistencias te juega como extremo te juega como delantero te juega atrás del delantero es un tipo que se mata por el equipo y de este tipo de jugadores que tenemos en el Club América no como el uruguayo y el argentino que forzaron sus salidas uno se fue a un eterno rival entonces más jugadores por favor como Julián Quiñones hubo muchos festejos en este partido ante las Chivas y es muy chistoso porque Andrés Jardiné fue señalado por los de Fox por festejarle a las Chivas en el tercer gol y hey es un clásico y si van a llorar que lloren Fernando Ceballos dice que es un acto que fomenta la violencia yo creo que es una manera muy ridícula de ver las cosas Fernando Ceballos perdón es un ridículo todos lo sabemos es un tipo que lo traen a pan y ustedes saben que en los programas de Fox Sports literalmente a diario todos lo humillan hasta los que no apoyan a la América lo humillan es un payaso de la tele y aún así hay chivistas que pues les gusta lo que dice este tipo y que hable de que América o que Andrés Yardine con ese festejo fomenta la violencia pues te habla un poquito del nivel de periodista que es ese tipejo ahora fomenta la violencia puede que se enoje uno de Chivas y quiere tirar chingazos pero en ese momento te habla de que esos tipos son muy débiles mentalmente y que no saben perder tú imagínate que estás perdiendo el partido el rival te festeja y que lo primero que se te ocurre es meter un chingazo eso te habla de que no sabes perder eso te habla de que supiste que tu rival fue superior y pues son patadas de ahogado de un tipo que quiere demeritar de cualquier forma la victoria del club de América es una realidad entonces no hay mucho que decir de eso que bueno por Andrés Yardine que bueno por Henry y por todos los de la América que festejaron como se tenía que festejar a la afición de Chivas hay un postal hermoso donde están todos los jugadores de la América casi haciendo el festejo de Henry Martin en frente de todos los de Chivas si lo tengo se los voy a poner en la pantalla pero es un festejo de lo más bello que he visto en toda mi vida hasta del perrito miado festejando como el Cuau en el Omni Life o en el Akron es fantástico y no solo dejó eso este partido ante Chivas también nos dejó con una marca tremenda de Andrés Yardine que es 7 clásicos ganados 3 ante Chivas 3 ante Cruz Azul y 1 ante los Pumas es algo increíble lo de Andrés Yardine sabe jugar los clásicos es un tipo que prepara mucho tácticamente y de nuevo y lo repito cuando tienes que decir algo negativo tienes que decirlo pero cuando tienes que decir algo positivo tampoco te tiene que temblar la mano para decirlo porque muchos se atoran en hablar mal de una cosa y para no quedar como un queda bien o que te callaron la boca no quieres decir lo positivo no yo te voy a decir lo negativo y te voy a decir lo positivo una cosa no borra la otra y el trabajo de Andrés Yardine en instancias finales ha sido fantástico lo de Andrés Yardine en clásicos ha sido fantástico y en partidos de táctica yo confío 100% en Andrés Yardine en partidos cerrados tú no podrás tenerle confianza a tu equipo podrás estar como ¿quién va a ganar? pero yo 100% de fe le tengo a los equipos de Andrés Yardine porque es un tipo muy inteligente es un tipo que sabe plantear los partidos y es un tipo que vamos a escuchar ahorita en la conferencia de prensa no se los puse en el video que les subí hace rato pero aquí les va lo que dijo Andrés Yardine en la conferencia de prensa si es que lo encuentro controlamos el balón mantivemos posesión y con esto fuimos entendiendo de qué forma íbamos a presionar de qué espacios teníamos y a partir de ahí ir desarrollando el juego de una forma más consciente entonces fue un bueno primero tiempo que podría haber terminado con una ventaja mayor yo sinceramente sabemos que algo Chivas iba a ser diferente distinto de lo que estaban haciendo entonces nos preparamos para 3-4 situaciones distintas soy un eterno insatisfecho en el sentido de querer siempre mi equipo mejor y mejor ahora Andrés Yardine sabía y él mismo lo dice se prepararon para varios escenarios el que hayan salido con la línea de 5 te habla del miedo que tenían los de Chivas y el América no estaba listo para eso no se lo esperaban pero los primeros 10-15 minutos como dice Andrés Yardine se esperaron a ver cómo se iban a mover se esperaban a ver cuál era la propuesta de Fernando Gago cómo iban a atacar y tácticamente Andrés Yardine se come vivo a Fernando Gago un tipo que como jugador brillante como técnico en Chivas pues ustedes saquen conclusiones ahora hablemos de este partido que se viene muy rápidamente ante los Tigres ya lo hablamos en el video pasado pero dando un poquito más de información y este partido es este sábado 9 de marzo a las 8 9 de la noche dependiendo de dónde vivan este partido significa mucho para el Club América por el simple hecho de que América está a un punto del líder hay tres que están compartiendo ese lugar pero obviamente importa mucho la diferencia de goles entonces independientemente de lo que sea me parece que Monterrey es el líder y América está a la espera de que ninguno de los tres ganen y que la América gane para llevarse el liderato entonces es clave para el Club América seguir ganando estos partidos que se vienen para poder obviamente llegar una vez más a la liguilla como líder y asegurar la final una vez más en el estadio azteca va a ser de vital importancia que la América gane este partido ante Tigres porque es un rival que independientemente si vienen de perder es un rival difícil es un rival que jamás es cómodo independientemente de que tengan siete años sin ganarle a la América en su mejor época pero pero es un equipo que tiene buenos jugadores es un equipo que tiene una plantilla fuerte un técnico que tiene propuestas muy interesantes entonces América para nada tiene que estar confiado cada partido es diferente si tú puedes ir diez años sin perder ante un equipo va a llegar el día donde este equipo eventualmente en la Liga MX te va a ganar América ha tenido paternidades tremendas sobre equipos como el Cruz Azul Chivas Pumas y todos en algún momento han terminado y en los momentos menos esperados entonces este partido ante Tigres no será la excepción América tiene que salir pues determinados a que van a ganar este partido seguramente Andrés Jardiné va a hacer algunos cambios tácticos para descansar algunos jugadores previo al partido de vuelta ante las Chivas entonces como la posible alineación sería yo voy a apostar por Malagón obviamente en la portería por derecha Reyes no creo que lo vayan a quitar de ahí en la central yo veo Lichnowski Ramón pero igual puede ser Ramón y Cáceres por izquierda yo creo que va a terminar poniendo a Chava Reyes darle descanso al Chicote para tenerlo al 100% para los partidos que se vienen ante Guadalajara en la media cancha yo apostaría a que va a poner Fidalgo al lado de Jona una vez más Diego Valdés titularazo por izquierda yo creo que va a iniciar una vez más Quiñones por derecha está difícil pero yo creo que va a poner a Jabairo por lo que vimos ante el Atlas y en la delantera no puedes moverle tienes que poner a Henry Martín entonces de nuevo este partido ante Tigres es ganar o ganar y ya que estamos en el tema de Henry Martín hablemos de lo que está pasando con todo ese movimiento que hay y es que Henry Martín ha sonado para dos equipos uno de ellos es el Galaxy me parece que se decía que iban a mandar una oferta o lo que tú quieras pero nada que ver no han mandado absolutamente nada Henry Martín se puede ir gratis a cualquier equipo si él lo decide ahorita en estos momentos si por ejemplo Galaxy llega o el Monterrey que es el otro equipo llega y le dicen sabes que este es el contrato que te vamos a ofrecer pues Henry se puede ir gratis así es no hay nada que pueda hacer a la América Henry Martín ya se puede arreglar con cualquier equipo que él quiera porque le faltan seis meses de contrato y esta es una cosa lamentable porque este tipo tenía que haber sido renovado desde hace un año y el hecho de que no lo hayan hecho es una vergüenza y una asquerosidad que habla de la directiva actual que tenemos entonces es cosa que ya vengo mencionado desde hace mucho tiempo desde hace muchas semanas y bueno ahí está el dato entonces de qué depende el tema de Henry Martín pues depende de si se quiere ir a Estados Unidos a Los Ángeles o si se quiere ir a Monterrey se quiere mantener en México o si se quiere quedar en la América está claro que si tiene la oportunidad de quedarse en la América se va a quedar en la América pero si no le van a dar lo que se merece pues para qué quedarte en el equipo muchos van a decir que es un tema de dinero que si es un tema de dinero quiere ganar más pero es injusto tú imagínate que tú siendo el goleador de la América cargándote al equipo en las espaldas literalmente todo el año marcando me parece más de 25 goles en el año más aparte de las asistencias que fue brutal lo de Henry Martín hacer todo eso y que tú aún así seas menor pagado a comparación de varios extranjeros que están actualmente en la plantilla y tú imagínate eso es un tema más de respeto por lo que estás haciendo de respeto por tu trabajo y es un tema de que esta directiva tan inútil no te está respetando tu jerarquía y pues habla de que quizás para ellos te ven como un jugador más cuando no es así entonces lo de Henry depende mucho de lo de Berterame al igual que Jonah depende del tema de Berterame porque Berterame no parece ser que se va a ir y para América en el tema de Henry es positivo porque eso significa que Henry pues no se va a ir al Monterrey porque ya van a tener un equipo bien y en el caso de Jonah significa que tiene vía libre para irse al Portland siempre y cuando el Portland está dispuesto a pagar entonces Berterame si se va a Portland Jonathan Rodríguez tendría que encontrar otro equipo porque no lo van a buscar es la segunda opción del Portland pero eso significa que Henry tiene posibilidades de negociar con el Monterrey porque seguramente van a venir con todo por el jugador del Club América entonces es así como está todo el tema cada tema depende de uno y por alguna extraña razón América está involucrado en lo que va a pasar con Berterame pero veremos yo creo que Henry se va a quedar de acuerdo con Jonathan Peña se queda Henry Martin entonces dudo mucho que vaya a salir Henry yo creo que será muy difícil para la América si se va Henry Martin encontrar a un mexicano que no te va a ocupar una plaza extranjero que tenga el nivel de Henry es pues prácticamente imposible al menos que vayas a Europa y te traigas de regreso a Raúl Jiménez pero ahorita en estos momentos yo creo que Henry Martin es más que Raúl Jiménez entonces bueno veremos qué es lo que pasa no creo que salga Henry sí creo que va a salir Jonathan no creo que se vaya a Berterame en estos momentos y veremos qué es lo que pasa con todo esto en las próximas semanas ya me alargué mucho los veo el día de mañana con un nuevo video dejen un like suscríbanse adiós